Es el bueno, el feo y el malo. Así que mis tres amigos van a representar un rol cada uno. Me van a ayudar en concreto a explicar algunas de las características y los beneficios y dificultades que nos podemos encontrar cuando utilizamos la firma electrónica. El malo es el papel. Y el papel es malo porque es inseguro y es caro. Es inseguro porque cada vez que plasmamos una información en un documento en papel, perdemos el control sobre lo que se puede hacer sobre ese documento. No tenemos un control sobre quién hace copias de ese documento, dónde va esa información y quién termina utilizando esa información. Y además es caro porque todo aquello que implica procesos con el papel suponen impresión, escaneado, copias. El hecho de tener que enviar un papel de un sitio a otro o desplazarnos nosotros para hacer una firma sobre un determinado documento es tiempo que nos está consumiendo y que podemos ahorrar. Reducir papel nos pondría factores ecológicos y medioambientales. Cada vez más. Llevamos, yo diría que unos más de 20 años hablando de la oficina sin papeles. Y sin embargo, cada vez consumimos más y más papel. Nadie pensamos ya en que registrarse en una determinada web suponga tener que bajarse un documento, imprimirlo, rellenarlo a mano y mandarlo por correo electrónico. Perdón, por correo postal. Asumimos que existe un documento, un formulario electrónico que rellenamos y tiene suficiente validez como para que sea utilizado. El bueno para nosotros va a ser el documento electrónico porque no tiene esas mismas ataduras que hemos visto sobre el papel ni los procesos asociados al papel. El documento electrónico nos va a permitir ahorrar en costes pero también mucha más agilidad en nuestros procesos. Todo aquel documento que está hoy en papel puede ser susceptible de pasar a ser un documento electrónico. Cuando trabajamos con proveedores o con clientes, no solamente las facturas o cualquier tipo de documento que intercambiamos, como pueden ser albaranes, pedidos, ofertas, podemos trasladarlos a un documento electrónico. Cuando gestionamos internamente nuestros recursos humanos, todos los trámites que hacemos internamente, desde los más sencillos, como pedir unas vacaciones o emitir una nota de gasto, hasta los más complejos, como puede ser firmado un contrato laboral, pueden ser documentos electrónicos. Podemos pensar en documentos electrónicos de unas dimensiones mayores, como pueden ser planos o instrucciones de fabricación o informes de cualquier otro tipo. Y, por último, un ejemplo que siempre me parece muy significativo y que hoy nos preocupa mucho en el tema de la sanidad. La sanidad tiene que conseguir ser más eficiente, es decir, hacer más, pero con menos recursos y estamos convencidos de que el documento electrónico puede ser una de esas claves. Podemos hablar de formularios de pacientes cuando ingresamos hasta luego veremos algún caso, lo que llamaríamos los consentimientos informados, que son documentos que normalmente tenemos que firmar antes de una intervención o un tratamiento que suponga algún riesgo. Cuando pasamos al documento electrónico, necesitamos un dispositivo con el que interactuar con ese documento electrónico. El documento electrónico no vive fuera de nuestros sistemas de información. Necesita estar almacenado y necesitaremos un dispositivo con el cual podamos visualizarlo, consultarlo y, sobre todo, firmarlo. Hasta ahora, ese dispositivo era nuestro PC, bien de escritorio, nuestro portátil. Hoy por hoy tenemos más dispositivos móviles que PCs. Tiene sentido poder llegar a trasladar lo que hacemos hoy en el PC, como poder ser consultar esos documentos y manipularlos, y poder firmarlos a nuestros dispositivos que llevamos en el bolsillo, como puede ser una tableta o un smartphone. En el caso de los consentimientos informados, en lugar de entregarle un papel y pedirle que firme ese papel y no lo devuelva, pues lo que hacen es entregarle una pequeña tableta, como pueda ser el tamaño de un iPad o algo menor, donde el paciente puede leer tranquilamente su documento y, una vez que está conforme, se le abre una ventana y el firma, bien utilizando su certificado digital, puede utilizar su DNI electrónico o utilizando otros métodos. Hasta ahora, lo que conocíamos de la firma electrónica siempre tenía que ver con el uso de un certificado electrónico, bien como el DNI electrónico o bien con otros certificados. Cuando nos desplazamos, cuando estamos en movilidad, parece que todavía no está muy bien resuelto el hecho de utilizar dispositivos móviles y certificados electrónicos, bien porque tengo que precargar un certificado electrónico en mi dispositivo móvil, pero si el dispositivo no es mío, pues se hace difícil, tendría que conectar el dispositivo a un PC y si además añadimos a esto ciertas dificultades, como puede ser que no todos nos sabemos nuestro pin del DNI, tenemos que buscar una forma de poder firmar en dispositivos móviles en aquellos casos en los que no tengamos el DNI. Desde Smart Access nos preocupó el buscar alternativas que pudiesen ser válidas legalmente y al mismo tiempo facilitar la vida al usuario. Unas posibilidades más sencillas es algo que hacemos habitualmente, todos firmamos sobre un papel utilizando un bolígrafo, pues por qué no hacer eso mismo utilizando un bolígrafo, firmando sobre los dispositivos móviles que tienen una pantalla táctil. Y utilizando las características táctiles que tienen los dispositivos móviles podíamos llegar a firmar. Así que esa firma podría ser una alternativa a la firma electrónica con un certificado. No nos valía simplemente con capturar la imagen de nuestra firma, no se trata de capturar cuál es la forma de nuestra firma, digitalizarla y plasmarla en un documento. Capturar cierta información biométrica, cierta información que es característica de cada uno de nosotros, que nos identifica y que nos hace únicos de alguna forma y es nuestro patrón caligráfico. Todos tenemos una forma única de firmar. Al mismo tiempo que firmamos, capturamos la información de dos parámetros importantes, como pueden ser la velocidad a la que movemos el bolígrafo sobre la pantalla y la presión que ejercemos sobre la pantalla. Es una tecnología que llamamos complementaria a la firma electrónica. No pretende sustituir a la firma electrónica. Supongamos un siniestro, hemos tenido un golpe con el coche, podríamos llegar e incluso hacer nuestra parte de accidentes directamente en un dispositivo móvil, en nuestro smartphone, y ambas personas firmar esa parte amistosa y no tener que tener el engorro de sacar el papel, buscar un bolígrafo, rellenar los dos, etc. y mandarlo en tiempo real. El que una persona firme sobre un dispositivo está bastante aceptado socialmente y no genera normalmente ningún rechazo. Así que es necesario añadirle algún método adicional. Además del grafo y los datos biométricos, lo que haríamos es que ese documento, el dispositivo lo enviará a un servidor de la empresa. Supongamos que es el hospital que nos está pidiendo que firmemos ese consentimiento informado. A través de su conectividad 3G o Wi-Fi, lo enviará a ese servidor. El servidor lo recibirá y le aplicará dos cosas. Un sello de tiempo para determinar en qué instante concreto se firmó y una firma electrónica con un certificado emitido a nombre de la empresa. Así que con la firma biométrica y los datos biométricos garantizamos la identificación y con la firma electrónica que realiza la empresa garantizaríamos la integridad. Esta tecnología la hemos denominado Biosignature y ha sido un resultado de dos años de colaboración de los técnicos Smart Access y la Universidad Carlos III de Madrid. Lo que hemos tratado de hacer desde Smart Access es integrar toda la tecnología en una única plataforma que facilitase su uso desde dentro de las aplicaciones que estamos acostumbrados a utilizar. La plataforma que se llama SILSign. SILSign está formada por cinco grandes módulos. Son módulos que se pueden implementar de forma separada, no solo en el territorio, y que representan cada una de las funcionalidades que implica la plataforma. Voy a utilizar mi firma biométrica. En este caso pulsaremos el botón de firma biométrica y se abrirá una ventana de firma. Como firmo aquí, escribo mi firma. Así que lo que está haciendo ahora mismo ha sido captar el patrón cardigráfico de todo lo que he firmado. Ha capturado mi firma y la está plasmando en el documento, enviándose al servidor para que la procese. Es decir, he recibido por correo electrónico ese documento, yo veo que está firmado y que lleva mi firma y además tiene una serie de características técnicas que me permiten utilizarlo en mi archivo electrónico y luego como prueba en un procedimiento judicial.